Cordial saludo, maestro Leymartín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, siempre buscando material para compartir en esta columna y hacer y decir cosas que le aporten a nuestros oyentes. Once cosas que las personas inteligentes nunca dicen en el trabajo. Algunos de estos comentarios te pueden parecer inofensivos, pero pueden arruinar tu carrera. Son frases que tienen el poder de causar una mala impresión, incluso aunque sean verdaderas. Sí hay personas que dicen cosas, entre otras cosas muy injustas, agresivas, y dicen lo que pasa es que yo soy así y yo soy muy sincera y yo soy muy frentera o soy muy sincero y soy muy frentero. Yo digo, por ejemplo, que uno solo debería dar opiniones cuando se las pidan y no estar dando opiniones sobre todas las cosas. Mejor dicho, no estarse metiendo en lo que no le importa, en el trabajo. La British Broadcasting Corporation, la BBC, dice que hay ciertas cosas que simplemente no deberías decir en el trabajo. Esa es la premisa fundamental de Travis Bradbury, coautor del libro Inteligencia Emocional 2.0 y cofundador de la consultora estadounidense Talent Smart. Son frases que tienen el poder de causar una mala impresión de tu persona, incluso aunque sean verdaderas. Lo peor es que no hay cómo retractarse, le dijo a la British Broadcasting Corporation, Mundo Bradbury. Muy bien, son una especie de asesinos de tu carrera, que van más allá de los comentarios fuera de lugar, las bromas impertinentes o las frases políticamente incorrectas. No importa lo talentoso que seas o lo que hayas logrado, hay ciertas frases que instantáneamente cambian la forma en que te ve la gente, argumenta, y su carga negativa puede socavar una carrera profesional de un plumazo. El autor dice que llegó a identificar este grupo de comentarios luego de trabajar con clientes corporativos y hacer pruebas de inteligencia emocional a un gran número de empleados. Cuando la carrera de una persona se arruina, a menudo ves muchas de estas cosas presentes en sus creencias o acciones, dijo este investigador. ¿Puede alguien entrenarse para tener inteligencia emocional y evitar esos errores? Se le preguntó y contestó, absolutamente. El área del cerebro responsable de la inteligencia emocional es altamente flexible y se adapta al cambio, explicó. Eso significa que puedes alterar tu cerebro y aumentarla con esfuerzo y práctica. Estas son las frases que una persona inteligente no debería decir en el trabajo, según Brad Berry y la British Broadcasting Corporation BBC. Frase número uno. No es justo. Todos sabemos que la vida no es justa, pero al decirlo, da la impresión de que supones que la vida debería ser justa. Eso te hace ver inmaduro e ingenuo. Es mejor que te centres en los hechos, que mantengas una actitud constructiva y que dejes tus interpretaciones fuera del ambiente laboral. Podrías decir, por ejemplo, vi que le asignaste a Paulina ese proyecto en el que yo estaba interesado. ¿Me podrías decir qué cosas consideraste en tu decisión? Me gustaría saber qué cosas necesito mejorar para trabajar en esas habilidades. Claro que no debe haber muchas personas que pidan que les asignen proyectos para trabajar. Más bien lo que se ve es que las personas muchas veces esquivan las responsabilidades y se convierten en críticos de las cosas y no en hacedores de las cosas. Yo sí siempre he preferido a los hacedores de las cosas, los críticos de las cosas. ¡Ja! Cómo es de fácil criticar y cómo es difícil de hacer. En cambio, dedicarse a criticar, dedíquese a hacer. La segunda frase que no debería decir en su trabajo, esta es la manera en que siempre se ha hecho. El cambio tecnológico está ocurriendo con tanta velocidad que incluso un proceso con apenas seis meses de antigüedad puede quedar obsoleto. Sí, eso se parece como a los teléfonos celulares que ahora compra uno. No ha pagado ni la tercera cuota y ya está obsoleto. Esta frase te hace ver como flojo y resistente al cambio. Tercera frase, no hay problema. Cuando alguien te agradece o te pide algo, no es buena idea decir no hay problema porque implica que la solicitud que te hicieron podría haber sido un problema. Puede hacer algunas y puede hacer que algunas personas piensen que te impusieron a hacer esa tarea. A lo mejor su intención no es esa, pero mire que las personas pueden pensarlo. Cuatro, creo que o quizás esta es una idea tonta o voy a hacer una pregunta estúpida. Estas frases deterioran tu credibilidad. Incluso aunque continúe la frase con una gran idea, muestra una falta de confianza en ti mismo y eso hace que la gente pierda la confianza en ti. Es lo que enseñamos en el seminario y así se habla en público. Cero rodeos al comienzo, nunca se desautorice ni desautorice su tema. Y el que pide con temor no le dan. Cinco, esto sólo tomará cinco minutos. Esta frase no es bueno decirla. Decir eso debilita tus habilidades y da la impresión de que estás haciendo las cosas con demasiada prisa. Es mejor decir que no tomará mucho tiempo. Seis, frase, lo intentaré. Intentar suena incierto y sugiere falta de confianza en tu habilidad para desarrollar la tarea. Frase número siete, eres un flojo, un incompetente, un idiota. No hay necesidad de hablar mal de los colegas. Siempre habrá gente incompetente o irrespetuosa y mediocre en cualquier trabajo. Y es probable que sean conocidos por esas características. Si no tienes la opción de ayudarlos o despedirlos, entonces no tienes nada que ganar criticándolos en público. Si los puedes pedir o ayudarles, pues sí. Pero ¿qué gana haciendo esos comentarios? No gana nada. Ocho. Eso no está en la descripción de mi trabajo. Aunque a veces se usa en términos sarcásticos, esta frase te hace ver como una persona que quiere hacer lo mínimo posible para seguir recibiendo el salario. Salvo que te pidan algo que consideres éticamente inapropiado, si la solicitud es que hagas algo que te parece que va más allá de tu responsabilidad, es mejor que la completes con entusiasmo y que más tarde pidas una reunión con tu jefe para analizar cuál es tu rol dentro de la compañía y hasta dónde llegan tus funciones. Nueve, no es culpa mía. Si tienes apenas una parte de culpa porque algo salió mal, asume tu responsabilidad. Es mejor hacerse cargo. Si esa no es la situación, entrega una explicación objetiva y racional sobre lo que ocurrió. Apégate a los hechos y deja que tu jefe saque las conclusiones. De diez, no puedo. ¿Qué tal esta frase? No puedo. Es mejor no decir que no puedes porque los demás no querrán escucharlo. Las personas pueden interpretar que en el fondo estás diciendo, no lo haré. Ofrece una solución alternativa. En vez de decir lo que no puedes hacer, es mejor destacar lo que sí puedes hacer. En vez de decir, no me puedo quedar hasta más tarde, es mejor decir, puedo venir temprano en la mañana. En vez de decir, no puedo hacer esto, es mejor decir, aún no lo he aprendido. ¿Hay alguien que me pueda orientar en esta ocasión? Y la última frase que las personas inteligentes nunca deben decir en el trabajo es esta. Frase número once. ¡Odio este trabajo! La última cosa que alguien quiere escuchar es otra persona quejándose porque odia su trabajo. Te hace ver como una persona negativa y tira hacia abajo la moral del grupo. Los jefes saben que siempre hay posibles reemplazantes a la vuelta de la esquina. Sí, se dice que los cementerios están llenos de personas imprescindibles. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A las personas que desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, me escriben y se lo regalo. Un agradecimiento para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.